La comunicación desde el gobierno hacia la ciudadanía es un aspecto crucial que no siempre es tomado con la debida seriedad por parte de los gobernantes. El desdén hacia el tema va desde postergar la decisión del nombramiento hasta designar en tan importante puesto a personas quienes a pesar de contar con los atestados requeridos muchas veces no han sabido responder de la mejor manera a las presiones naturales de tan delicada función. Como ciudadanos demandamos desde ahora a este nuevo gobierno una comunicación fluida, respetuosa y cristalina entre el ejecutivo y el pueblo que ha consagrado con el voto su mandato. Esta comunicación para ser efectiva debe cumplir con algunos principios básicos. En primer lugar debe facilitar la información necesaria para el ejercicio de un periodismo libre. El acceso a los datos públicos no debería ser un camino empedrado, todo lo contrario a los y las comunicadoras se les debe atender con prontitud y franqueza. El flujo de información entre el gobierno y sus gobernados tiene que ser por naturaleza un ejercicio de transparencia. Si este gobierno quiere ser visto con respeto sabrá mantener una comunicación libre de engaños o medias verdades. Está bien dar a conocer los frutos de sus obras pero deberá también saber reconocer con humildad sus yerros. Un gobierno verdaderamente democrático estará siempre dispuesto al escrutinio público sin ningún tipo de reservas. La auditoría constante de los medios de comunicación y de la ciudadanía no debe entenderse como una amenaza sino más bien como un incentivo para el mejoramiento continuo de la gestión presidencial. Esperemos esta nueva administración sepa darle a la comunicación el lugar que se merece. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!